El consorcio constructor Ruta 40 avanza con la ejecución de las obras para la rehabilitación del puente Mariano Ospina Pérez, ubicado entre los municipios de Flandes y Girardot, para ofrecer a flamencos, girardoteños y turistas una estructura con mayores niveles de seguridad. Ingeniero, ¿cuáles fueron los resultados de los estudios realizados en el puente Mariano Ospina Pérez y por qué fue necesario intervenirlo? La primera apreciación que hubo de los encontrados en el puente Mariano Ospina Pérez fue el deterioro que tenían o que tienen las barras de anclaje de uno de los cables en la parte del lado plantel. Eso fue lo evidente. Con base en eso se hizo un estudio del resto de la estructura que arrojó en que debería hacerse una rehabilitación de acuerdo al estado que se tenía de la estructura encontrada. ¿En qué consisten los trabajos que se han venido ejecutando en el puente durante los últimos meses? En el Mariano Ospina Pérez se tienen tres grandes frentes de trabajo. El primero es sustituir o reemplazar o hacerle el paso a las barras de anclaje que se encontraron deterioradas en el lado Flandes. El segundo frente es el seguimiento, un monitoreo, un seguimiento que se le están haciendo a los cables principales del puente. Y el tercero es el que ustedes están viendo en la parte de atrás donde se está haciendo una limpieza de la estructura metálica para poder identificar las afectaciones que tenga el acero. ¿Cómo han avanzado estos trabajos y cuáles son los retos que ha tenido el proceso constructivo? Hemos avanzado en la parte inferior del puente. Digamos que es donde está la mayor concentración de esfuerzos. El principal reto, pues digamos que más es en la parte, ya en la ingeniería pues se desarrolla de manera normal. El principal reto está en la parte social. El impacto es notable frente a lo que se está haciendo. Es necesario hacerlo para poder que, bajo las condiciones que el puente hoy o hasta hace unos días presenta, nosotros con los trabajos que estamos adelantando, podamos dar en doble sentido y con una capacidad mayor, cerca a las 5 toneladas. ¿Cuántas personas trabajan durante la ejecución de las obras? En este momento tenemos de la parte operativa cerca de 16 personas. Están ingresando más personal. En la parte de esta tenemos 5 personas. Esto se está incrementando a medida que vamos aumentando los frentes de trabajo, como son el montaje de los andamios, que hace que requiere que tenga más personal. ¿Qué beneficios traen estas obras para los habitantes y usuarios del sector? Definitivo, darle la circulación más expedita a la que tenemos hoy, que es la restricción que tienen de un carril. Ya tener el resultado nuestro es entregar una vía con doble sentido, obviamente con las restricciones que ya les comenté de altura y peso.